En un mundo donde la supervivencia y el deporte se entrelazan, emerge Footgun Underground, un título que redefine la emoción y el desafío en cada partida. Hoy nos sumergimos en las profundidades de este juego para descubrir por qué es una joya imperdible en el universo de los videojuegos. Desarrollado por Turtel Knight Games, Footgun Underground combina la estrategia del fútbol con la intensidad de un roguelique. Cada nivel, generado de manera procedural, promete una experiencia nueva y además desafiante, donde sólo los más astutos sobrevivirán. En Footgun Underground podrás explorar biomas subterráneos llenos de peligros y podrás enfrentarte a hasta 14 tipos de enemigos posapocalípticos, desde criaturas acechantes hasta jefes monumentales y difíciles. Cada encuentro te exige pensar y actuar rápidamente, en tanto que podemos aplicar mejoras a los balones y hay toda clase de balones, jugadores y habilidades pasivas. Y es por eso que la personalización es clave en Footgun Underground. Con casi 20 tipos de balones con propiedades únicas y más de 20 mejoras tecnológicas, adaptar tu estilo de juego es esencial para avanzar en este laberinto letal. Footgun Underground no es sólo un juego de habilidad física, sino también de agudeza mental. Cada partida te empuja a tus límites, desafiándote a ser más ingenioso y resolutivo con cada golpe de balón. Aquí es muy importante entender las físicas del juego y también dar toquecitos de balón para encontrar la trayectoria perfecta y el tiro más devastador que acabe con cualquier enemigo. Y es que no sólo soy yo quien lo dice, la comunidad y los críticos han elogiado Footgun Underground por su originalidad y profundidad. Además, el juego está en constante actualización, gracias evidentemente a la comunidad que tiene detrás. Con todo, para mí Footgun Underground es un 9 sobre 10, ya que como os digo, el tema de que puedas upgradear balones y la mejora de habilidades, en tanto que también tiene un sistema de rarezas y que cada run pueda salir de cualquier manera debido a la gran cantidad de caminos que podemos escoger y por último, evidentemente, los biomas que ofrece y además no sólo con un jefe, sino varios jefes en cada bioma, hacen que Footgun Underground sea más que un juego. Realmente es una comunidad, una competencia, una oportunidad para demostrar que bajo presión puedes patear más que un solo balón.